La inflación general se ubica en 4.9% respecto a la primera quincena de enero de 2024. Representó una variación de 0.49% respecto a la quincena anterior, de acuerdo al Inegi. Los productos que más alzas registraron fueron el tomate con 25%, el tomatillo con 8.7%, la cebolla con 14%, los cigarros con 2.3%, los servicios domésticos con 1.5% y derechos por el suministro de agua con 1.5%. Los principales productos a la baja fueron el transporte aéreo con 20%, el chile poblano con 17%, la papaya con 9%, la zanahoria con 7.5%, los servicios turísticos con 4.75%, los hoteles con 2.3% y el huevo con 1.9%. Los estados que más bajó la inflación fueron Baja California Sur, Campeche, Michoacán, Tamaulipas y Durango, mientras que en los que más subió fueron Guerrero, Chiapas, Puebla, Oaxaca y Tlaxcala. Los municipios con mayor porcentaje por arriba de la media nacional fueron Iguala con 1.18%, Acapulco con 1.14%, Tapachula con 1.14%, San Andrés de Tuxtla con 1.02%, Tepatitlán con 1.02% y Puebla con 0.9%. Los municipios con menor porcentaje por debajo de la media nacional fueron Jaconá con 0.07%, La Paz con 0.07%, Campeche 0.11%, Tulancingo con 0.12%, Zacatecas con 0.10% y Ciudad Jiménez con 0.17%. Mexicali y otras ciudades fronterizas se ubican dentro del promedio en dicha quincena. Durante las últimas semanas del año estuvo en los primeros lugares de inflación para el inicio de año bajo.